Tengo un cosmos de estrellas aquí dentro, rugiendo en el vacío. No existe camino sin grietas, y no entiendo la grieta sin camino. A veces me crecen flores entre las manos, y bailo al ritmo de la luz. Otras necesito buscar refugio y huyo. Volar es respirar para un soñador, batir las alas fuerte, como un pájaro que se eleva, que se eleva, y eleva. No creas conocerme solo por las heridas que atesoro, pues soy mucho más. Fortaleza a vida, valor e infinitud, y también soledad a ratos, ratos compartida. Dejo aquí mi huella en el desierto, por si los lobos del miedo vienen a buscarme. Sápame cuando no vea la salida, y arrúllame con la paz, con la paz quedan solas. Y si vienes a buscarme, susúrrame muy despacio, muy despacio y sin prisa. Para que pueda al fin quedarme. Sápame cuando no vea la salida, y arrúllame con la paz. Sápame cuando no vea la salida, y arrúllame con la paz. Gracias.